En vivo desde la quinta de tres hermanos Guerrilla Films, Estrada Films, tus compas de Legión Lévia Y los de Jalisco, Cierreño, Sisteñor Arrepentido jamás de nada Lo hecho, ya hecho está Y el sol no se puede ocultar Nacido en Ocotlán, Jalisco En donde fueron mis inicios Donde el morro se fue a crear Le debo todo a un gran hombre Me ha salvado, no se olvida Cómo me va a hacer falta Repartí a los dulcecitos Las misiones efectivas En el barrio la reforma Cuánta falta me va a hacer Siempre al ser con usted El apoyo que me dio Y del hambre me sacó Se escuche bonito la guitarra compa Robben Compa Carlos Y ahí le va compa Pato Hasta el cielo comienza un pamato Mucho respeto, mucho cariño Todo esto lo hice por mi madre Y cómo extraño a mi padre Que en el cielo se encuentra Sus consejos aquí están presentes Y siempre están en mi mente Las platicas de Neapá Me recibía con abrazos Un saludo Hola amigo Cuénteme Cómo le va Escucha bien estos consejos Si quieres llegar a viejo Te digo experiencias Pero me gustó el refuego Y ahora ando de pistolero Limpiando aquel nicho acá Y no vamos a parar Siempre puro pa' arriba Tu legado levantar Cuatro letras a guerrear S.O.S. B. S.O.S. ¡Adiós!